un instrumento que busca abaratar el costo de las viviendas sin perder la calidad de construcción, según dijo la ministra Irene Moreira. Se trata del reglamento para el registro de sistemas constructivos no tradicionales por declaración jurada que permitiría entonces brindar una solución habitacional para unas 70.000 familias de nuestro país que no tienen acceso a vivienda. ¿Cuál es la postura de las cooperativas de vivienda a este respecto? Bueno, lo estamos hablando en minutos nada más con Gustavo González, que es el secretario general de FUCBAM, a quien ya le damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarles a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es en principio la postura de FUCBAM? ¿Qué piensan sobre esta propuesta de la ministra? Bueno, en principio lo que nosotros tenemos claro es que no nos podemos oponer a nuevas tecnologías apropiadas para la construcción. Y el movimiento cooperativo desde el año 90 ya tiene varias tipologías que son con nuevas tecnologías. Un elemento que coloca la ministra como importante es rebajar con estas nuevas tecnologías el costo del metro cuadrado de construcción aproximadamente a 1.000 dólares. Bueno, será cuestión de impulsar mucho más el cooperativismo de vivienda porque nosotros estamos en 910, 930 dólares el metro cuadrado. Esto quiere decir que por principio no nos oponemos a las nuevas tecnologías. Lo que hay que ver es si no rebaja, como ustedes decían, la calidad de vivienda. Porque este es un elemento central. La gente que está en el déficit habitacional es la gente que no tiene capacidad de ahorro. Por lo tanto, la vivienda se hace una vez sola, no es un celular que uno se fundió y puede comprar otro, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco no nos oponemos a las nuevas tecnologías. Insisto, desde el año 90 nosotros tenemos nuevas tecnologías apropiadas. Pero también en esto hay que ver el problema cultural de la vivienda, que en general no se ve. Es decir, si ustedes toman a 100 uruguayos y le preguntan cómo quiere la vivienda, bueno, en el imaginario de la gente está el ladrillo, ¿no es cierto? Y sumado al parrillerito, ¿no? Entonces, son temas a analizar, habrá que verlo, pero insisto, la rebaja del metro cuadrado de construcción hay que hacerlo fundamentalmente en las viviendas que está construyendo la mal llamada ley de interés social o ahora de vivienda promovida. Porque están haciendo viviendas de 130 a 140 mil dólares, exonerados de todo tipo de impuestos. Y obviamente que el bolsón de la gente que está en el déficit habitacional, tanto cuantitativo como cualitativo del país, no es el que puede acceder a una vivienda de 130 mil dólares. González, usted lo decía recién, en este momento el metro cuadrado de vivienda construido por las cooperativas está por debajo de esos mil dólares a los que aspiraba la Ministra pensando en la madera, por ejemplo. ¿Cuáles son las limitaciones que encuentra hoy el movimiento cooperativo de viviendas para poder avanzar un poco más y ser una solución a ese déficit habitacional que estamos hablando de unas 70 mil viviendas? Bueno, el primer problema es que el país sigue sin contar con un fondo nacional de vivienda. Es decir, la Ministra Moreira puede tener muy buenas intenciones, pero tengamos en cuenta que tuvo un recorte con el decreto 2020 de marzo del 19 de un 15% para todos los ministerios en el cual se incluyó el de vivienda. Y después en la ley de presupuesto, que es una escuálida partida presupuestal, tuvo un 17%. Si le suman los puntos de inflación, no sé cómo va a ser para construir el Ministerio de Vivienda que ya está teniendo serios problemas. Por ejemplo, nosotros tenemos 16 cooperativas afiliadas que desde hace un año y medio ya hicieron todos los trámites y solo tienen que escriturar. De las 16 a fin de año se les otorgó la escritura a 5. Por lo tanto, aquí el problema central de la vivienda es que desde que desapareció el Fondo Nacional de Vivienda, ustedes recordarán, cuando la crisis del 2000-2002, desaparecieron 100 millones de dólares del Fondo Nacional de Vivienda que nunca más se reconstruyó. Entonces, en ese marco, nosotros tenemos que aprender de los que saben. Uruguay tiene una maravillosa ley nacional de vivienda que se aprobó el 17 de diciembre de 1968. Por lo tanto, los marcos legales están. El problema es la financiación. Fíjense una cosa. Nosotros le hicimos una propuesta a la Ministra y a todos los diputados y senadores de todos los colores, planteando que aumentando el 0,1, escuchen bien lo que digo, el 0,1 del impuesto al patrimonio, el Ministerio de Vivienda se haría de 160 millones de dólares por año. Entonces, las intenciones pueden ser todas buenas, pero la vivienda se resuelve con dinero. Y tenemos que aprender de los países desarrollados. No hay país desarrollado que no tenga un fondo específico para la vivienda. Porque si la vivienda va a seguir inventando el agua tibia cada 5 años, no vamos a poder resolver el problema. Acá hay que reconstruir el Fondo Nacional de Vivienda. ¿Para qué? Para tener verdaderamente una política de Estado. Entonces, cuando ustedes me preguntan qué aspira el movimiento cooperativo, bueno, aspira a que el país vuelva a retomar el espíritu de la ley nacional de vivienda que era la constitución del Fondo Nacional de Vivienda. Fondo Nacional de Vivienda, que ustedes recordarán, sobre todo los que peinan ya canas como yo, la mayoría de ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero recordarán el sello FNB que estaba en el Parque Posadas, en Euskal Herria, no solamente estoy hablando de las cooperativas de vivienda. Entonces, este es el problema habitacional en el país. Este es. Y después el otro gran drama que tenemos es el tema de los asentamientos irregulares. que, bueno, implica toda una política global del Estado amparar a sectores que tienen que estar absolutamente subsidiados. Esto, González, esto es solo en estos momentos, el tema sobre todo de las transferencias para las construcciones, ¿tiene que ver solamente con la responsabilidad del Ministerio de Vivienda? ¿O acá también Economía? ¿Y a raíz de la situación que estamos atravesando en el país está atrasado con esas autorizaciones? ¿Ustedes lo plantearon esto con el ministro? No, la primera responsabilidad del Ministerio es del Ministerio de Economía. Por eso yo digo, acá el Ministerio de Vivienda puede querer hacer, pero el Ministerio de Economía, si no hay fondos... ¿Y qué le dijo la ministra a ustedes cuando se reunieron con ella? Ah, que tenemos razón. Nos dijo que tenemos razón. O sea, ella sabe que está en una pelea brazo partido permanente para que le vuelquen desde el Ministerio de Vivienda. Ahora fíjense... Desde el Ministerio de Economía. Ahora fíjense el drama de estas familias cooperativistas que tienen todo ya terminado. Imagínense, organizan la cooperativa, asamblea, reuniones, hacen el proyecto, presentan el proyecto ejecutivo y cuando llega la fecha le dicen, siga esperando. Ahora tenemos una nueva reunión, luego de carnaval, con la ministra, donde esperamos que se nos dé un cronograma efectivo para estas cooperativas. El otro tema es que se ha retrasado un sorteo íntegro para las cooperativas de vivienda. Por lo tanto, hay, en primera instancia, un cuello de botellas, escuchen la cifra, de 101 cooperativas que esperan que se les den los préstamos que ya se les comprometieron. Y luego, las que vienen atrás. Por lo tanto, la situación de vivienda es dramática. Si no se estructura fondos especiales para la vivienda, no hay salida. ¿Hay un buen diálogo con el Ministerio? ¿Con la Ministra Moreira en particular? ¿Y ustedes? Sí, sí, tenemos un muy buen diálogo en realidad. Obviamente, el diálogo es bueno, pero las soluciones cuestan en aparecer por lo que yo les planteaba. ¿No es cierto? Entonces, en ese marco, yo creo que todos los uruguayos y las uruguayas deben pensar en esto. Acá hay que exigirle al poder político que se deje de inventos. El agua tibia no la podemos volver a inventar. En vivienda ya está todo discutido. Por ejemplo, esto de las nuevas tecnologías. Miren, nosotros tenemos dos cooperativas de compañeras y compañeros impedidos. Uno lo pueden ver en la calle Propios, otro al lado del Parque Rivera, que construyeron ya hace años con nuevas tecnologías apropiadas. Ahora, también para las nuevas tecnologías apropiadas se necesita dinero. El tema de la madera, bueno, el tema de la madera puede ser... Ahora, tenemos aire marítimo en Uruguay. El problema de la madera es el mantenimiento, no es instalarla. ¿A usted le preocupa la seguridad de las construcciones con estas tecnologías, nuevas tecnologías? Sin duda, sin duda. Pero puede haber muy buenas, puede haber muy buenas. Por lo tanto, ahora insisto, con nuevas tecnologías o con la vivienda tradicional, lo que se necesita es el Fondo Nacional de Vivienda. Sin eso, y bueno, podemos estar discutiendo los distintos partidos políticos, hablando de la vivienda, comprometiendo 50, 60 mil viviendas que todos los uruguayos escuchamos en cada campaña electoral. González, ¿cómo fue recibida esa idea de aumentar el 0,1% del impuesto al patrimonio? Bueno, miren, nosotros le dejamos el planteo en diciembre a todas las bancadas parlamentarias. Hay dos senadores que se mostraron interesados, uno es Daniel Olesker, el otro es Oscar Andrade, y también Manini Ríos quedó de contestarnos y estudiarlo. Bueno, nosotros no nos van prendas a quien ponga esto en la agenda, pero a mí me parece que tiene que ser una propuesta nacional para resolver este drama. Porque además, tengan en cuenta que también se va a complicar la situación de los alquileres. Este discurso que al inquilino no le van a pedir garantías, bueno, no se necesitaba una ley de urgente consideración para ello, porque cualquier propietario podía, antes de eso, otorgar a un inquilino sin garantía. Ahora, ¿ustedes creen que habrá muchos propietarios que sin garantía puedan dar en inquilinato su vivienda? Yo creo que va a ser muy difícil. Y con un desalojo express, como está planteado en 5 días, el problema se puede agudizar. Entonces, aquí tenemos que volver al inicio de esta conversación. Hay que dejarse de historias y comenzar a tener un verdadero Fondo Nacional de Vivienda, que desde el 2002 desaparecieron 100 millones de dólares que eran de los trabajadores y de los jubilados y nunca más se reconstruyeron. Entonces, hay que reconstruir ese fondo y hay que sumarle otros. Nuestra propuesta es esta. Ahora, ¿puede haber otras? Puede haber otras. Las transacciones inmobiliarias, por ejemplo. Porque este discurso que está planteado de no colocar impuestos, bueno, todo en política puede ir y venir. Un impuesto a las grandes ganancias del patrimonio, yo creo que no afecta en un, insisto, 0,1, le daría a Moreira 160 millones de dólares. La Ministra quedó de estudiarlo y contestamos. Veremos qué pasa. Bien, González, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros esta mañana. El agradecido soy yo y un abrazo para todos ustedes. Hasta luego, pase bien.